Carlos Negrón y su esposa vivieron en carne propia el tener que desconectar el ventilador a su hija Carla Michelle, quien fue víctima de una bala perdida. Ahora le tocó revivir ese momento cuando regresaron al centro médico, pero apoyar a los padres de Jeffrey Alexander Santiago González, quienes tienen en sus manos esa difícil decisión. De la única manera que ese niño puede saber si va a vivir o no y que papito Dios no lo va a dejar en la tierra, es que desconectamos, no hay otra manera, porque ahora mismo él está vivo, pero está vivo con las máquinas, artificialmente, pero si nosotros le quitamos las máquinas y papito Dios no lo va a dejar en la tierra, el corazón va a seguir latiendo y él se le va a activar. La pareja participó de una vigilia junto a los familiares del menor que hace 14 días, fue diagnosticado con muerte cerebral, sus padres acudieron el martes al tribunal para solicitar más tiempo antes de desconectarlo, lo que debería ocurrir en cuestión de horas. De mañana a adelante cuando lo desconecten, si la decisión es que el papito Dios hizo su voluntad, tienen que darse todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Los familiares de Jeffrey tuvieron la oportunidad de estar al lado del cuerpo del menor durante horarios especiales, establecidos por el centro médico. El director de la institución confesó que el caso ha afectado a todo su personal. Yo llevo 37 años en esta profesión y siempre digo lo siguiente, esto que acabo de ver el día de hoy es lo más grande que yo he visto, y todos los días son golpes que uno recibe, son golpes que uno siente porque uno es humano. Y los padres de Jeffrey atraviesan por el proceso de aceptación de la muerte, según nos explicara la tanatóloga Charlie Silva, quien los ayuda como mediadora para enfrentar esta difícil situación. Si la persona no desea aceptar, yo tengo que respetar eso. Eso no quiere decir que yo voy a dejar de hacer lo que como profesional me corresponda hacer, porque entonces yo no lo estoy ayudando. La profesora no habló sobre las interioridades de este caso, pero explicó que mediante su profesión sirve como mediadora en el proceso de aceptación, resignación o trascendencia de los familiares.